Jesús te necesita, cristiana juventud, tu fuerza solicita tu celo y tu virtud. La gente pues levanta y empuña con valor, te enseña sacra o santa de Cristo tu Señor. Adelante, cristiana juventud, adelante, vamos, vamos todos con valor, adelante, cristiana juventud, adelante, jovenes irá a luchar. A noble lucha llama hoy Jesús tu Salvador, levántate y proclama los dones de su amor. Si siembra desaliento, sé malo con su voz, oculta tus lamentos, te va contigo Dios. Adelante, cristiana juventud, adelante, vamos, vamos todos con valor. Adelante, cristiana juventud, adelante, jovenes irá a luchar.